La Comisión de la Comisión Tengo una vieja muy retobona, parece joven pero es famona Usa sus prensas y dientes de oro y a mí me trata como un tesoro Baila la polca y el taconazo como el del norte me da dialazo Camisa negra muy bien planchado, guarache nuevo y atejano Camisa negra muy planchado, guarache nuevo y atejano Quiero que sepan que estoy marcado, con un cabacho yo me he soñado Todas las niñas que hay en el norte, a fuerza quieren que esté en el bote Pero mi vieja como es muy ducha, saca su fierro cuando ve lucha Y camisa negra muy bien planchado, guarache nuevo y atejano Camisa negra muy planchado, guarache nuevo y atejano Camisa negra muy bien planchado, guarache nuevo y atejano Camisa negra muy planchado, guarache nuevo y atejano ¿Saben como se llama la redobina? Es el camisa negra Camisa negra muy planchado, guarache nuevo y atejano